Música ¿Cuáles son los daños que dejó la lluvia de ayer? Mira, esa lluvia que se había pronosticado para Santiago en algunos lugares del municipio de Santiago fueron bastante fuertes, acompañada de una fuerte brisa, lo que ocasionó el derribo de árboles, de postes de tendido eléctrico, casas de techada en la zona sur, postes de tendido en la herradura, árboles en diferentes lugares de Santiago, como en Gurabo, en la doble vía de la Villa Olímpica, en la Invel, en Mana Mirabar, en la herradura. Estos fueron los lugares más afectados producto de esto. Pero además, en Ollas de Icaimito, ahí tenemos que 150 viviendas fueron inundadas momentáneamente, producto de la lluvia, pero esto ocurre cada vez que llueve, porque es que esas comunidades están en una comunidad altamente vulnerable y el arroyo está encajonado totalmente. Y eso produce este tipo de inundaciones. Ya las informaciones las hemos emitido a las autoridades correspondientes, tanto la alcaldía, la gobernación, el INVI, Medio Ambiente, Edenorte, y todas las instituciones que componen el Comité de Pemere. Pero en Santiago, gracias a Dios que no tenemos hechos lamentables ni personas lesionadas, pero fuimos bastante afectados producto de la lluvia. Todavía la brigada nuestra está en las calles rehabilitando algunas áreas donde cayeron árboles. Y la señora gobernadora, que estuvo en contacto permanente conmigo durante toda la madrugada y la noche, ya tiene los informes correspondientes. Pero estos son inundaciones momentáneas, árboles caídos, y por terreno eléctrico, el cual es de norte, está rehabilitando las áreas como son en la herradura, Don Pedro, que fuimos afectados producto de esta fuerte brisa que se produjo en el municipio de Santiago. De acuerdo a los pronósticos de meteorología, las lluvias van a parar. Pero recuerda esto, que el cambio climático está generando cosas impredecibles. El cambio climático sigue generando inundaciones, lluvias, tornados, ventarrones, cosas impredecibles. Y esto, nosotros lo hemos dicho desde hace 15 años atrás, que esto lo íbamos a ver. Esto lo íbamos a ver. Por ejemplo, hoy en la mañana, como tú ve el cielo, pero en la tarde podríamos tener un cielo totalmente nublado, porque estamos siendo afectados por el polvo de Sahara, que también con todo el polvo de Sahara se produjeron las fuertes lluvias en la tarde de ayer. Y esto lo íbamos a ver. Y esto lo íbamos a ver. Y esto lo íbamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.